Hola, bienvenidos. Soy María Carro y en este vídeo vamos a aprender cómo buscar conclusiones del abogado o abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este vídeo se marca en el proyecto de innovación educativa consolidado sobre cómo buscar jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otros tribunales internacionales. Veamos ahora cómo buscar conclusiones del abogado general. Para ello tenemos que escribir en nuestro buscador primero la palabra curia, lo que nos llevará a la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bajamos al recuadro color ocre titulado búsqueda de un asunto y si clicamos en la parte inferior donde pone búsqueda avanzada se nos abrirá nuestro formulario de búsqueda avanzada. Aquí tenemos una serie de elementos por los que podemos acotar la búsqueda de nuestras opiniones generales o conclusiones. En primer lugar tenemos que acudir al apartado de documentos y deseleccionar todos los que hay y clicar únicamente en el apartado de conclusiones y opiniones. Confirmamos la selección y continuamos bajando. Ahora tenemos dos opciones. En el caso de que sepamos el número de asunto podemos escribirlo y realizar la búsqueda. En otros casos que busquemos una materia más general tendremos que clasificar por materia. Veamos en primer lugar si sabemos el número de asunto. Por ejemplo, busquemos las opiniones, las conclusiones del abogado general de la sentencia Marlisi. Buscamos con la referencia C106 barra 89 y seleccionamos el botón buscar. Nos aparecerán las conclusiones del abogado general de esta sentencia disponibles en español y en otros idiomas de la Unión Europea. En nuestro caso clicamos en la opción en español que nos llevará al pdf con las conclusiones del abogado general el señor Walter van Gerven. Ahora volvamos a nuestra página principal y veamos qué hacer cuando no sepamos el número de asunto y simplemente queramos ver las sentencias o las conclusiones que se han dictado en el último año de una materia concreta. Tenemos seleccionado en documentos las conclusiones u opiniones. En fecha acotamos a desde hace un año y en materia seleccionamos aquella que nos interese. Por ejemplo, en materia de agricultura y pesca. Confirmamos la selección y buscamos. En este caso nos aparecen todas las conclusiones generales que han dictado los abogados y abogadas generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el último año en materia de agricultura y pesca. La que nos resulta interesante podemos clicar en la columna de curia para abrir la conclusión en cuestión. Recordamos los pasos claves para buscar conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En primer lugar entramos en la página web curia, en segundo lugar vamos al formulario de búsqueda avanzada y en tercer lugar acotamos nuestra búsqueda utilizando la categoría de documentos por conclusiones u opiniones. Espero que os resulte de utilidad, gracias por acompañarnos.